Este es el cuarto año consecutivo donde hacemos la campaña de útiles que bueno, nosotros le pusimos como título Mochilita Solidaria y este año nuestro objetivo es poder lograr armar mil kits escolares para los chicos que participan dentro de nuestras actividades y también compartir con otros asentamientos que bueno, en este momento también lo necesitan. ¿Qué estarían necesitando? En este momento nos está faltando un poquito de todo todavía mochilas, cartucheras, lápices, gomas, sacapuntas, tijeras, reglas lápices de colores, biromes, repuestos de hojas, carpetas en este momento nos deben estar faltando unos 600 kits más o menos para armar. ¿Ya han traído igual donaciones? Sí, ya hemos recibido bastante pero bueno, la idea es poder cumplir la meta y poder colaborar con todos estos chicos. ¿Cómo colaborar a aquellos interesados en poder acompañarlos? Se acercan a nuestra sede con las donaciones en Libertad 272 vamos a estar recibiendo lo posible hasta el viernes entonces el fin de semana lo podemos entregar a los nenes y bueno, ya sea con los útiles, el kit completo, lo que puedan, un cuaderno, un lápiz la verdad es que todo suma y ayuda muchísimo. ¿Horarios? De mañana de 9.30 a 12.30 y de tarde a partir de las 17 hasta las 20.30. ¿Qué es lo que más estarían necesitando? Haciendo hincapié en todos estos elementos. Cuadernos, lápices, gomas, sacapuntas, que es lo básico, cartucheras y lo ideal sería poder tener una mochilita para cada uno pero bueno, eso es lo principal. La comunidad siempre ha sido igual muy solidaria, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros estamos muy agradecidos tanto a los medios como a la gente en general que es gracias a lo que nosotros podemos solventar todas nuestras actividades.